Gustavo Pernicone, titular justamente de Convivencia en la Diversidad Tandil. Ante todo, muy buenos días, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, con ganas de conocer justamente lo que tiene que ver con una tienda virtual de productos LGTBI que han sido lanzados recientemente, algunas imágenes que los televidentes pueden compartir. ¿De qué se trata? Bueno, es la fabricación y comercialización de productos de la comunidad LGTBIQ+, como llaveros, destaparones, cintos, o sea, todos productos que llevan los colores de la diversidad. Correcto, y el objetivo es, a partir de aquí, hay un proyecto también más grande que está dando vuelta, ¿no? Sí, sí, la base fundamental es volver a recuperar la casa hogar Patricia Basmussen, que realmente se justifica día a día, lamentablemente. Correcto, ¿qué es lo que pasó que tuvieron, bueno, que cerrar esta casa? Bueno, si bien había aporte municipal en su momento, la casa se autofinanciaba, y bueno, lamentablemente no se cubrió lo que teníamos de gasto mensual. Fue una época muy difícil, 2018, fines de 2018, y bueno, eso llevó a que tuviéramos que cerrarlo después de tres años. Correcto. Gustavo, aquellos que quieran, bueno, de alguna manera sumarse a esta campaña, a través justamente de realizar compras en esta tienda virtual, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, entrando a la página prismaalquimista.empretienda.com.ar o ingresar a cualquiera de nuestras redes, y bueno, desde ahí están los flyers publicitando la página, por lo que pueden, desde ahí, ingresar al lugar, ver lo que estamos fabricando, lo que estamos vendiendo, y poder comprar. Correcto. Gustavo Pernicón es titular de Convivencia en la Diversidad. Otra tarea que ustedes realizan de manera permanente, tiene que ver con testeos, de manera constante en distintos puntos de la ciudad. Para este fin de semana también hay programados algunos. Sí, está el fin de semana, se hace la noche de los testeos, es global, o sea, se hace en todo el planeta. Vamos a estar en la glorieta de la Plaza Independencia, o sea, la Plaza del Centro, de 8 de la noche a 12 de la noche. Se van a hacer los test de VIH, que son rápidos, son seguros, gratuitos. Tarda aproximadamente 25 minutos, media hora, y te vas con el resultado de tu situación. Correcto. Considerando que ya en otras oportunidades se han realizado, bueno, ¿cuál es el público que se acerca? Bueno, ¿cuáles son los resultados que se van logrando justamente a partir de este tipo de testeos? Mira, fundamentalmente lo que generan los testeos en la vía pública es recordar o concientizar, mejor dicho, que tenemos que cuidarnos. Lamentablemente, con esta situación de pandemia, en los últimos informes, bajó un 7% del consumo de profilácticos, única barrera que tiene el cuerpo para evitar que ingrese el VIH al mismo. Y las edades son, en el último tiempo estamos viendo sumarse gente mayor de 30 años, 35, que en general eran muy pocas las que se acercaban. Justamente eso le voy a preguntar. Seguramente han de ser los grupos más reacios para acercarse a los controles y también justamente para utilizar este tipo de elementos de protección, ¿no? Sí, totalmente. Vos fíjate que, según el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, nuestros jóvenes son sexualmente activos a una media de 14 años y dos meses. En general, ¿no? Correcto. Y hace 16 años que en la Argentina no se hacen campañas de concientización. Si sumamos los 16 años, es falta de campañas de concientización. Más los 14 años promedio que tiene un joven, una joven. Correcto. Estás hablando de que exactamente hace 30 años, hoy un joven de 30 años, ya un hombre o una mujer, nunca tuvo una campaña permanente. Exacto. Reiteramos entonces, Gustavo, por favor, horarios y el lugar para estos testeos. Bueno, se hace en la agrodieta de la Plaza Independencia, este sábado de 20 a 24 horas. Bien, perfecto. Y aquellas personas que quieran comunicarse con ustedes en redes, ¿cómo los ubican? Eh, sed, Tandil. Sed, evidentemente, por Convivencia en Diversidad, Tandil. Nos pueden ubicar en cualquier red social, o bien por WhatsApp o celular al 249-468-9601, o bien a la página web www.sedtandil.org. Perfecto, entonces. Reiteramos, Gustavo Pernicón, el teléfono celular, 249-468-9601. Exacto. Bien. Muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. No sé si hay algo más para acotar en esta oportunidad, y si no, bueno, estaremos en otro momento dialogando. Muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre.